Hola, bienvenidos a Misión Posible, este espacio que nació en pandemia y permanece, porque la idea no es que permanezca la pandemia, ni mucho menos, pero sí es acompañar a la gente en sus emprendimientos. Hoy tenemos a dos chicas muy jóvenes que nos van a contar qué es lo que están haciendo. Ellas son Valentina y Vanessa y con ellas vamos a conocer cómo están haciendo para salir adelante. Son chicas muy jóvenes, una estudia contaduría, va en tercer semestre, la otra es psicóloga, pero a la par de esas profesiones maravillosas que tienen, pues han decidido emprender. Así que vamos a saludarlas. Quiero también enviar un saludo muy especial a la gente que nos ve en casita y pues invitarlos a que nos acompañen en este espacio. Iniciamos con Valentina, Valentina Bando, es ya, como les decía hace un momento, estudiante de tercer semestre de contaduría pública. Decidió emprender con jabones y con arcilla verde, porque este producto es muy beneficioso para la piel y ella pues sí que lo sabe y nos va a contar todos esos beneficios. Así que la saludamos. Valentina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto tenerse aquí en Misión Posible. Un gusto yo estar aquí. Muy bien. Valentina, cuéntanos cómo nació Arcilla Verde. Bueno, Arcilla Verde empezó hace dos años. Como gracias a la necesidad del cuidado facial de las personas. No te preocupes, no pasa nada, no vas a contar qué es lo que estás haciendo y qué rico tenerte aquí. Lo que pasa es que ustedes que están en casa dirán, eso es muy fácil, uno pararse allá frente a las cámaras, ¿qué va? Aquí a ti te dan nervios, a mí todos los días para salir al aire, pero tranquila, estamos conversando, vamos a charlar y esa es la idea. ¿Listo, Valentina? Tranquila. Bueno, como les decía, Arcilla Verde es un emprendimiento que empezó hace dos años, gracias pues como a la necesidad de las personas que se estén limpiando constantemente la piel, un cuidado más natural, tengo jabones, tengo mascarillas, empecé con la Arcilla Verde, que es esta, inicié con esta y ya después le fui implementando los jaboncitos y ya tengo aceite de coco, tengo agua de rosa, tengo bálsamos labiales. Ha sido todo un proceso, de hecho yo me he detenido en sus redes sociales y me he encontrado con que ella hace cursos, ella también ha incursionado en jabones y es lo que vamos a conocer hoy. Yo quiero destacar también hoy, Valentina, es este acompañamiento que has tenido por parte de tu mamá, de Nora, de tu hermana Camila, que también nos ha acompañado hoy detrás de cámaras, para Camila, un abrazo y un saludo y me decías que hay un protagonista en casa que es la mascota. Morgan. Morgan, ¿por qué es tan importante Morgan en la vida de esas tres chicas? Morgan está con nosotros hace 10 años. ¿Hace 10 años? Muy bien. Amante de los animales. Sí, ha sido como un hermanito. Perfecto. Bien, Valentina, entonces vamos a entrar en materia, lo decías hace un momento, empezaste con Arcilla Verde, tenemos Arcilla Verde, Arcilla Blanca y luego pues el tema de jabones de avena, entonces ¿qué te parece si poco a poco vamos describiendo los beneficios de una y otra? ¿Te parece? Hay muchísima variedad de arcillas, pero yo quise empezar primero pues como lo decía con la verde y ya después empecé a implementar la blanca porque la diferencia entre estas dos es el tipo de piel, la verde es para pieles grasas y la blanca es para pieles sensibles, ambas ayudan con el acné, ambas le dan luminosidad a la piel, ayudan con la grasa de la piel y esto ha ayudado porque Arcilla no solo ha sido una venta de un producto sino una solución a un problema que ha sido el acné. Claro, y normalmente en esa época, en esa etapa de la adolescencia que suele aparecer ese acné, estos productos serían entonces muy propicios. Tengo muchos testimonios gracias a Dios de personas que me hablaban y me escribían con nada se me ha quitado y gracias pues como a la constancia del producto. Bueno, me parece muy importante que nos detengamos ahí Valentina porque a veces con los productos para el acné pasa eso, tenemos que saberlos utilizar, a veces no se puede, mejor dicho, no se puede abusar de ellos porque puede incluso redundar en que aparezca más acné. ¿Cómo sería la utilización adecuada de este tipo de mascarillas? ¿Cada cuánto? Yo siempre digo que nosotros debemos aprender como a escuchar las necesidades que la piel dice que tiene. A veces el problema no es en la piel sino como un problema interno que ya es donde pues entra a tratar otras cosas. El uso son tres veces a la semana de 15 a 20 minuticos, le damos como un espacio a la piel para que se vaya acostumbrando a los productos, son naturales entonces no van a tener contraindicaciones o algo así ni van a tener irritaciones, nada. Y yo creo que hay una tendencia ahora Valentina a lo natural, ¿cierto? A la cosmética natural y de hecho lo que tú defiendes con tu emprendimiento. Hablemos si te parece de lo que estamos viendo aquí, vamos a mostrarlo para las personas que nos ven, ¿de acuerdo? Bueno, empecemos con el jabón de avena, ese jabón es hecho pues con avena, está enriquecido con carité también, ayuda con la hidratación de la piel, para las personas sensibles es muy importante, lo podemos usar dos veces al día pues en la mañana y en la noche. ¿Podríamos desmaquillarnos con ese tipo de jabón? O sea, hacer como una limpieza primero general. Si van a usar por ejemplo un aceite o un agua micelar sí es muy importante que siempre nos lavemos porque nos ayuda a eliminar por completo los residuos del maquillaje y así pues evitamos como que los poritos se nos aturen. Perfecto, entonces este se puede utilizar dos veces al día, mañana y noche. Aquí vemos este, ¿qué es el de avena? Ese es de arcilla blanca. Ah, arcilla blanca, yo lo estaba confundiendo. Este es de avena, es de arcilla blanca, ese nos va a ayudar con el acné para las personas que tengan las pieles más sensibles o secas, le va a dar también muchísima luminosidad, al igual que este que es el de arcilla verde, solo que la diferencia es que este nos va a ayudar para las personas que tienen la piel muy grasa, también lo pueden usar los hombres porque esto no es solo de que nos cuidemos las mujeres sino de que los hombres también se lleven su protagonismo y es algo que simplemente después del baño o durante el baño nos estamos lavando y ya no tiene perfecto. Entonces podremos decir, Valentina, que es una persona que tenga un acné muy fuerte, ese sería el más indicado y si su piel es sensible entonces nos iríamos a algo como esto, ¿cierto? Este es el jabón líquido. Y el jabón líquido, vamos a hablar del jabón líquido. Este es el jabón líquido, este es para todo tipo de piel, está enriquecido con aceite de jojoba, caléndula, elastina, vitamina E, también sirve mucho para pieles maduras, el beneficio principal no es tanto el acné pero gracias a la aloe vera sí nos va a ayudar a cubrirlo, pues también es muy importante que si las personas tienen acné no se lo froten como directamente en la cara sino primero en las manitos como para no esparcir de pronto la bacteria del acné. Importante recomendación, de hecho yo he estado mirando tus redes sociales y me di cuenta también que haces recomendaciones frente al aceite de coco que es un producto que está como muy de moda pero también hay que saberlo utilizar, cuéntanos cómo tendríamos que utilizar el aceite de coco y aprovechar sus propiedades. Bueno, el aceite de coco tiene muchísimos beneficios, esto es prensado en frío, es 100% natural, nos va a ayudar con el cabello, lo podemos usar de medios a puntas, nos va a ayudar si nos vamos a desmaquillar con él, es muy importante que después de esto nos lavemos con algún jabón porque el aceite nos puede saturar los poros y cuando los poros están saturados es donde puede aparecer el brote. También lo podemos mezclar con cremas de manos y nos ayuda muchísimo para la hidratación de la piel, desmaquillarnos los ojos, incluso se puede cocinar con él, 100% natural, no tiene ningún químico, conservantes ni nada, ese tipo de cosas, muy versátil el aceite de coco. el aceite de coco tiene muchísimos beneficios. Y en el... este es el agua de rosas. Ya de ella, muy bien. Este es el agua de rosas, también se pueden desmaquillar con el agua de rosas, el agua de rosas también lo pueden usar como tónico, si lo meten en la nevera y lo esparcen después, el frío les va a ayudar con los poros, también después del maquillaje, para sellar el maquillaje, después de la ducha y no es necesario secarla, sino que con el... así pues al ambiente se puede secar normalmente. Perfecto, me encantan los productos que has traído hoy a Misión Posible, que nos invitan a cuidarnos la piel, esas personas que nos ven, que están en casa y quieren hacer algún pedido, recordemos las redes sociales y cómo los haces, se los haces llegar. Tengo el Instagram, es arcillaverde-bajo y tenemos domicilios en todo el área metropolitana contra entrega y envíos nacionales por las transportadoras. Muy bien, Valentina, gracias por estar en Misión Posible. Siempre bienvenida. Vamos ahora entonces a ese minuto con el experto. Hoy nos acompaña Soraya Mesa, ella nos deja esta recomendación para las personas que están emprendiendo. Hoy en día se vinieron muchos cambios al tiempo. Nosotros, como firma, desde que comenzó la pandemia, comenzamos también a trabajar todo el marco digital y hay un tema que hoy en día está muy de moda y en el cual estamos insistiendo muchísimo a nuestros clientes a nivel nacional e internacional y tiene que ver con toda la protección también digital. Cuando yo tengo un dominio, pues lo debo proteger, ¿cierto? Todos los dominios que a mí me interesen. Cuando yo tengo un carrito de compras y tengo un e-commerce, pues debo estar protegido como marca, como dominio, con todas las cuentas que tengo en el área de telecomunicaciones para evitar que cualquier tercero se quede con mi riqueza intelectual. ¿Qué pasa cuando a una compañía un tercero le quita su dominio? ¿Se lo está vendiendo por una suma exorbitante de dinero o peor aún, viene la competencia a trabajar en línea con ese dominio, a quedarse con su reputación, a quedarse con su marca? Qué importante la recomendación que nos deja hoy Soraya Mesa, registrar la marca, es muy importante, si usted está emprendiendo, téngalo en cuenta. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Me encantan las emprendedoras que tengo hoy, muy pilosas, jóvenes y siempre pendientes de todos los detalles. Gracias por estar aquí en Misión Posible. Vamos ahora a saludar a Vanessa Saldarriaga. Vanessa es una chica que ha emprendido ya hace cinco años este negocio de... tiene una combinación ahí entre el chocolate y las flores deliciosa, porque además se convierte en un regalo, en un detalle muy especial para las personas que queremos. Así que vamos a saludar a Vanessa. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Psychóloga? Sí, señora. Muy bien. Es curioso, ella empezó ese emprendimiento prácticamente con su carrera y pues ha sido un proceso y le decía yo ahora ejerces la psicología y me decía no y después me dijo no, mentiras que sí, con mis clientes, ¿de qué manera lo haces? Bueno, nosotros entendimos que es muy importante entender al cliente y reconocer esa emoción que él quiere expresar pues con los detalles que nosotros manejamos. Muy bien. ¿Y cuáles son esos detalles? Tú combinas además de manera muy especial, estoy viendo ese ramo que tienes al lado de allá, lleno, digo ramo porque claro, tiene esa forma de ramo, rosas con chocolate. Sí, señora. ¿Cómo llegaste a esa propuesta? Específicamente fresas con chocolate, pues esa es ya nuestra marca, por lo que nos reconocen. Nosotros iniciamos hace cinco años con desayuno sorpresa pero nos dimos cuenta que había una necesidad de de pronto dar a conocer toda esa parte de la chocolatería y empezamos y pues yo creo que nos quedamos, reemplazamos los desayunos por fresas con chocolate. Muy bien. Y llega la pandemia y ¿qué pasa? Porque le estás diciendo empezamos a hacer esos desayunos sorpresa que se vuelven tan especiales, de hecho en pandemia mucha gente creo que se volcó a este tipo de emprendimiento, ¿qué pasó con ustedes? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, inicialmente yo creo que... ¿Cómo lo están viviendo mejor? Todavía. Creo que inicialmente fue un choque para todos pero nosotros entendimos que si ya estábamos en casa no había centros comerciales, no había tiendas, los regalos iban a ser un toque único para acercar a las personas que estaban lejos y realmente nos favoreció bastante y seguimos en esto de entregar los mejores sentimientos con nuestros detalles. O sea, no se pueden quejar como se dice. Para nada. Muy bien. John es tu esposo y Jerónimo es tu hijo de 11 años. ¿Qué papel juegan ellos aquí? Súper importante, yo creo que detrás de cada tienda que trabaja con los sentimientos y la expresión social la familia es importante, ellos se convierten en mensajeros, electricistas, carpinteros y sin, por ejemplo, mi esposo no hubiese sido posible poder realizar por tanto tiempo lo que hacemos. Claro. ¿Están dedicados 100% al negocio los dos? Él es abogada, yo sí sigo acá. Ejerce su profesión. Sí, señora. Jerónimo, me imagino que está en alternancia en este momento o ha estado en virtualidad. ¿Cómo llevas eso de trabajar, de estar con tu hijo en casa y pues obviamente que ya el niño no vaya todos los días al colegio? Sí, ha sido complicado, pero bueno, gracias nuevamente al apoyo de mi esposo se ha facilitado, él se ha encargado, no somos delegados, él se ha encargado más de la parte de mi hijo, aparte él está en inferiores de un equipo, entonces es un corre-corre todo el tiempo, pero gracias pues a esas concertaciones que hacemos en familia pues podemos dividir y hacer con éxito lo que estamos haciendo. Puede ser que emprender y más como tú lo estás haciendo de lleno, tú haces esto en tu casa, te permite también crear esos espacios con tu hijo, ahora por ejemplo el tema de la pandemia ha obligado a muchas personas a trabajar desde casa, seguramente el caso de tu esposo de cierta manera, entonces ya se combinan ahí las obligaciones, ponen las responsabilidades con el niño. Sí, concertamos, empezamos a dividirnos un poco las tareas y los momentos para poder que tanto el niño como nosotros pudiéramos funcionar en el mismo espacio y que todo saliera bien. Muy bien, hablemos del nombre, Dolce Vita Sorpresas, o sea, del nombre de este emprendimiento, ¿por qué Dolce Vita? Bueno, ese también se lo dio a mi esposo, él me decía, cuando me senté una vez y le dije, yo quiero hacer esto y me dijo, bueno, y el nombre, me dijo, ponle algo que no sea en español, que por lo menos la gente se quede pensando, bueno, ¿qué significará? Vamos a buscarlo y trabajar un poquito en que nos recuerden bastante y yo creo que ya está más que demostrado que de pronto por el nombre también la gente dice, bueno, Dolce Vita, ¿el por qué? y así se acercan a nosotros también. Ajá, y eso es Dulce Vida, ¿cierto? Exactamente, Dulce Vida. Bien, comentemos lo que estamos viendo hoy aquí en la mesa, ¿te parece? Empecemos por acá. Bueno, acá tenemos una cajita de bombones con frutos secos, manejamos este chocolate sucedáneo, muy importante y qué rico que todo el mundo empiece a reconocer y darle el valor al chocolate, este sucedáneo que no tiene porcentaje de cacao, pero también trabajamos bombonería con porcentajes ya con diferentes rellenos, ganache de chocolate, a base de nutelas, con emulsiones, frutos, licores. Muy bien. Esto específicamente es con frutos secos. Frutos secos, ahí los estamos viendo, deliciosos, esto es un detalle. Son súper ricos. O sea, es delicioso y encima un detalle que se le puede dar a alguien con todo el amor y todo el cariño. Exactamente, cumpleaños ahí todos los días, aniversarios. Ajá, y de hecho las formas también en corazón. Ajá, sí, nosotros personalizamos todo según la ocasión y pues la necesidad del cliente. Muy bien, ahí estamos viendo entonces esta caja de chocolates. Luego tenemos este ramo. Sí, señora, este es un buquete. Describámoslo. Este es un buquete compuesto por fresas con chocolate, una piba de JP y 10 rosas. Realmente, los buquete en Dolce Vita se han convertido en una... protagonistas. Sí, en un protagonista. No solamente los hacemos sino porque ya los enseñamos a elaborar, entonces ya son más que... se quedaron en Dolce Vita. Lo hicimos inicialmente para ver si gustaban y pues fue definitivo la aceptación de la... Hablemos de eso porque ustedes antes de pandemia hacían talleres presenciales, estaban enseñando a las personas a hacer este tipo de buquete, a hacer... La elaboración de la fresa. La elaboración de la fresa porque claro, eso tiene su técnica, que queden de esa manera. Ahí estamos viendo como todos esos detalles que lleva el chocolate impregnado en la fresa. Sí, señora. Ahora lo están haciendo de manera virtual. Sí, nosotros iniciamos hace cuatro años aproximadamente a dictarlos a nivel nacional, nos desplazamos a diferentes ciudades pero a raíz de la pandemia pues nos vimos obligados a ir a la virtualidad pero realmente ha sido muy, muy satisfactorio y muy bien acogido por todas nuestras alumnas que yo creo que ya hoy superan las 600 en este recorrido, tanto de elaboración de fresas con chocolate como la elaboración de buquete que ya son dos talleres diferentes. ¡Ah, qué maravilla! ¿Y cómo hacen para hacer esa convocatoria esos cursos? ¿Se vuelve como en ese voz a voz? ¿Hacen publicaciones? Sí, muchas de las alumnas que tenemos llegan por recomendaciones de niñas que ya pasaron pero lo que pues para nosotros más nos mueve Instagram y las redes sociales han sido yo creo que lo fundamental para darnos a conocer y para que las personas lleguen a nosotros y conozcan lo que estamos haciendo. Bien, Vanessa, sigamos entonces con esa rosa que vemos ahí en azul. Claro que sí. Expliquemos ese adorno. Mira, acá tenemos una rosa. Yo digo un adorno realmente es comestible el chocolate que va ahí en la fresa pero yo creo que da hasta pesar comérselo. Y eso yo creo que es el mejor comentario que recibimos cuando nos dicen no me las quiero comer pues bueno, sabemos que hicimos un buen trabajo. Acá tenemos una cajita en acrílico con una rosa preservada y esta es una de nuestras fresas insignia, no la habían hecho en fresa, estaba en repostería que es la fresa beta y está compuesta por o la decoramos con isomal y con lámina de oro comestible. Isomal, explícanos para quienes de pronto no conocemos mucho de esto, ¿qué es? El isomal es un derivado del azúcar muy saludable apto para diabéticos. Nosotros le hacemos el proceso derretido, lo fundimos, lo derretimos, lo organizamos y pues lo pintamos y lo decoramos en la fresa. Digamos entonces que este producto se convierte en, o sea, lo pueden consumir personas que sean diabéticas o no toleren mucho el azúcar. Exactamente. Esto cuando hablamos del isomal y cuando hablamos de los chocolates siempre recomendamos cuando un cliente se acerca a nosotros porque de pronto la persona que lo va a recibir no consume azúcar o no puede consumir azúcar, nosotros le recomendamos trabajar ya chocolates reales, esto es como les decía sucedáneo, que no tenemos porcentaje de cacao y ya sabemos que el cacao pues es sumamente saludable. Perfecto. Y escribamos ese buquete que tienes al lado de allá. Bueno, este yo creo que es el buquete insignia de Dolce Vita, es el que más sale y el tamaño es el más pequeño, esperamos que les haya gustado muchísimo y que se vea bien lindo porque le dedicamos mucho amor a cada uno de nuestros productos. Está compuesto por 13 rosas y 6 fresas. 13 rosas y 6 fresas. 13 fresas y 6 rosas, perdón. Yo estaba aquí y aquí tenemos chocolate blanco, chocolate oscuro semi amargo, tenemos fresas col maní y unas grajeas en tono dorado. Permíteme, yo me voy acá. Esto parece un ramo de novia. Sí, la idea es que busquemos. También podría ser. Sí, definitivamente. Yo como que, yo dije, pregunto o no pregunto, me quedé un poco como pensando, pero si puede ser, ¿cierto? Sí, exacto. Es precioso además. Muchas gracias. Bueno, y al lado de allá. Bueno, nosotros hemos estado incorporando diferentes elementos a nuestros detalles, ya sean como en esta ocasión, botellas de licor. Ahorita estamos realizando nuestras propias velas, tenemos muchísimos diseños, cajas con velas, licores, pero todo acompañado con las fresas con chocolate. Ok, ¿por qué velas? De pronto, por el momento en el que vivimos y finalmente se convierte en una forma de dar luz, de dar esperanza. Sí, señora, y nos estaban preguntando mucho, nos guiamos mucho por lo que el cliente nos empieza a pedir y vimos un deseo recurrente en ellos de, por favor, manejas velas, ¿será que me le puedes colocar una velita o una suculenta también nos pasó? Entonces, nosotros vamos como teniendo en cuenta todo lo que ellos nos piden y lo vamos incorporando a los detalles. Perfecto, tú eres una mujer joven, Vanessa, que empezaste hace cinco años con este emprendimiento que ya es parte de tu vida, es de lo que vives, que has tenido, pues yo me imagino tus más y tus menos que se han enfrentado también a una pandemia. ¿Un mensaje final para las personas que emprenden? Yo creería que el mensaje es ponerle pasión a todo lo que hacemos, ponerle el corazón, entregarnos completamente y creer en nosotros mismos porque podemos ser nuestros mayores aliados o nuestros enemigos al momento de creer en lo que estamos haciendo. Perfecto, redes sociales, Vanessa. Claro que sí, Dolce Vita Sorpresas y un bajo, bye Vanessa. Bye Vanessa, muy bien, bye Vanessa, bye, gracias por estar en Misión Posible. No, a ustedes muchísimas gracias, es una muy, muy buena oportunidad. Perfecto, ha sido un gusto compartir con este par de chicas, Vanessa, Valentina, hoy estamos con las dos V, yo soy Sandra Victoria, entonces mejor dicho, gracias de verdad por estar aquí, a todas las personas que nos acompañaron desde casa, también gracias por hacer parte de Misión Posible. Recuerden que la intención y la invitación es a comprar local, a comprar hecho en Medellín. Gracias por ver el video.